Hola a todos, buen día, les habla Diana y hoy vamos a ver cómo toman la depresión cada uno de los signos zodiacales. La forma en que asumimos una crisis y cómo nos afecta, nos permite sacar provecho de ella y hasta superarla, porque después acumulamos experiencia para vivir cada día mejor. Todos los humanos, a través de nuestras vidas, tenemos periodos críticos que marcan cambios y que nos suceden a todos por igual, más allá de las circunstancias personales o nuestro entorno. A los 7 años, el fin de la infancia, a los 14, la adolescencia, a los 26, el comienzo de la edad adulta, a los 40, los reajustes que la madurez nos pide en todos los campos de la vida, después la reflexión, la soledad y el aislamiento. En cualquiera de estos periodos, puede haber un desequilibrio favorecido por cambios biológicos, psicológicos y sociales, que sumados a conflictos anteriores, fobias o cuestiones psicológicas no resueltas, pueden agravar la situación. No todas las personas enfrentan las depresiones de la misma manera. Según el signo bajo el cual hayamos nacido, será la manera en que asumiremos la crisis y conoceremos cómo enfrentarla. Podremos enriquecernos psicológicamente después de haberla vivido, acumulando experiencia y aprendiendo. Hoy veremos cómo los nativos de cada signo enfrentan las depresiones y las claves para superarlas más fácilmente. Aries Por lo general, no reconocen al fantasma de la depresión y lo niegan con todo el énfasis del mundo. Cuando se encuentran frente a cambios no deseados, problemas laborales o tensiones hogareñas, se ponen aún más arrogantes y se rebelan contra el destino con una gran dosis de cólera con la ayuda de Marte, su planeta regente, que es el dios de la guerra. No le tienen miedo a la soledad y no se dejan ganar por las depresiones. Les ayuda a superarla los deportes al aire libre y muchas actividades físicas. Descargar su energía y la violencia pegándole a una bolsa o a un almohadón. Tauro Las crisis provienen de los altibajos en la seguridad. De la falta de estabilidad o cuando están en juego su dinero o su patrimonio. El sentimiento de soledad, de desamparo, les hace buscar estabilidad en cuestiones económicas. Compensan una cosa con otra. Cuando hay problemas en el amor ponen sus energías en lo económico. A menudo llegan a la felicidad a través de los cambios. Necesitan las crisis para crecer. Les ayuda dejar el valor económico de lado, buscar el valor en su interior. Puede distraerse decorando, como una buena terapia que además le gusta hacer. Géminis Su regente es mercurio y por lo tanto les cuesta mucho crecer. Pero en cambio se muestran alegres y superficiales como una manera elegante de superar las crisis. Porque lucen el disfraz de eternos adolescentes. Aunque en ciertas ocasiones esa máscara se les escapa de las manos y es allí cuando sufren depresiones profundas. Necesitan estar acompañados. Les ayuda estudiar, leer mucho, tal vez retomar carreras abandonadas. Pero por sobre todo hacer reuniones sociales y convivir con gente que los quiera y los divierta. Cáncer El signo del cangrejo cambia de humor constantemente y así elude sus depresiones. Regidos por la luna, su humor se mueve como el mar con las mareas y es posible que esos pozos hayan estado presentes desde edades tempranas. Como por ejemplo, complejos infantiles no resueltos. Cáncer ama los cambios porque los hacen renacer. Pero estos tienen la complicación psicológica de tapar duelo con duelo. Ellos tienen una gran angustia central que tapan con pequeñas angustias diarias. Les ayuda la psicoterapia y tal vez deberían dejar de pensar que son los seres más abandonados del mundo. Por ser sensibles y hogareños necesitan amor y cuidado. Leo Poseen la fuerza necesaria para superar los bajones ocasionados por problemas sentimentales. La arrogancia leonina no les permite mostrar las depresiones y se desaniman cuando sus fantasías no se concretan a causa de su orgullo. Se imaginan una escena y deben convertirla en realidad. Gracias a su regente, El Sol, Leo es magnífico para ayudar a la gente que ha caído en depresiones. Le ayuda guardar con llave el orgullo en un cajón, tirar esa llave y olvidarse de la perfección un rato. Apoyarse en los demás y pedir ayuda. Escuchar a los que están en su misma situación tal vez les haga descubrir que también pueden ayudar. Virgo Los virginianos siempre tratan de buscar detalles, razones, fines y se empeñan en investigar lo que les sucede. Encontrar la razón de su crisis es fundamental para estos investigadores natos. Son especiales para somatizar los conflictos y los problemas y pasan al cuerpo lo que no pueden soportar en su cabeza. Como una forma de cambiar el problema del lugar y modificar la crisis. Les ayuda hacer a diario trabajo como voluntarios en instituciones donde se sientan a gusto y, sobre todo, se sientan útiles. Libra Las depresiones serias son a menudo causadas por problemas de pareja, tensiones en el hogar, abandonos o cambios muy intensos y difíciles de sobrellevar. Quedan totalmente bloqueados si no se sienten elogiados, queridos o admirados. Buscan el equilibrio y esta es su lucha constante. Los librianos nunca olvidan las ofensas y eso puede provocarles autocrisis. Les ayuda convencerse de que a cualquier edad se puede recuperar el tiempo perdido cuando se tienen 20 años en el alma. Ser positivos y tratar de sacar una sonrisa de algún lugar escondido. Escorpión Sus más grandes crisis se encuentran en desilusiones y pérdidas y sus caídas en depresiones y significan momentos muy turbios. Su intensidad espiritual y psicológica es muy grande y tienen tendencia a vivir estas crisis con mucho dramatismo e intensidad. Ellos necesitan las crisis para renacer como el ave fénix, después de haber sufrido su propia historia de dolor y sufrimiento. Les ayuda no juzgar a toda la gente con las mismas exigencias, quitar el dramatismo innecesario de las cosas. Sagitario Júpiter Júpiter, el regente de este signo, hace que los ideales de perfección de estos nativos sean muy grandes. Suelen evadirse, huir de la realidad y experimentan cambios hasta en su aspecto físico. Desde lo más profundo de su psique desean superarse, pero ponen las culpas en el entorno fingiendo un egoísmo que en realidad no tienen. Su pelea es por aprender el significado espiritual de las crisis. Les ayuda todo lo que les facilite conocerse más cada día, cursos, terapias, libros, etc. Buscar la solución que dentro de sus cabezas y sobre todo en sus corazones sin duda hallará. Capricornio Los capricornianos, de acuerdo con su regente Saturno, suelen madurar después de haber cumplido los 40, etapa en la que empiezan a concretar sus ambiciones. Ellos jamás dan rienda suelta a sus fantasías, son realistas y se contactan cada vez más con la realidad. Los cambios internos suelen ocasionarles grandes crisis y lo mejor que pueden hacer es analizar bien sus decisiones. Les ayuda disminuir sus grandes ambiciones y tener en cuenta los conflictos no resueltos de su pasado, los abandonos y su tendencia natural a la soledad. Un poco de adrenalina nunca viene mal para sentirse vivo. Acuario Urano, su regente los hace imprevisibles porque es el planeta de los cambios bruscos. Las crisis se producen por bloqueos que perturban el desenvolvimiento de la creatividad y la libertad que necesitan tanto como el aire. Después de las crisis, crece la reflexión y el compromiso con sus ideas. Les ayuda aprovechar el tiempo para hacer algo útil, no perder el tiempo, no tirarse en un sillón mirando pasar la vida. Pisces Por su regente Neptuno, sus ideales suelen ser muy altos. Durante las crisis, abandonan y dejan fluir sus propias fantasías. Sufren depresiones profundas y se revisten de fantasías románticas que los elevan hasta las nubes. El contacto con la realidad suele revocarles grandes desilusiones. Pero es lo que deben sufrir para aprender a funcionar sin sufrimiento. Les ayuda ponerse de acuerdo con la realidad. Bajar a la tierra un minuto aunque sea. Ya tendrán tiempo de volar más adelante. Deben tener al lado alguien que los sate a una silla para que no vuelen demasiado. Gregorianos, gracias por su atención. No olviden que videntegregoria.com es el único y verdadero correo de Doña Gregoria. Ella no tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype ni ninguna red social. Y nunca va a cobrar por su ayuda. Únicamente acepta donaciones libres y voluntarias. Muchas bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.